Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su canal El Sabor de Sabi. El Vuelve a la Vida es un cóctel de mariscos, pero esta es mi versión en jugo. Comenzamos. Bueno, lo primero que voy a agregar es el jugo de tres naranjas y el jugo de una piña. Enseguida le voy a agregar fresas. Son como unas siete fresas, no las conté. Pero ustedes pongan la cantidad que gusten. También van a ir en la licuadora frambuesas y moras azules. Mi licuadito. Un puñito de hojas de espinacas. Necesitamos la proteína. Yo le voy a poner linaza y nopal, que son molidos. Esto lo venden en el súper. Una. Dos. Ahora sí voy a licuar. Delicious. Chicas y chicos, ya quedó listo mi jugo. Listo para degustarlo. Bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse, por compartir mi video en sus redes sociales, que se los agradezco infinitamente. Hasta la próxima. Bye, bye. Delicious. Ay, ay, ay. Qué barbaridad. Qué barbaridad con este jugo. De veras que tienen todo un desayuno completo. Yo sustituyo el almuerzo por este jugo. O sea, doy dos comidas al día más este jugo. Así lo hago constantemente o frecuentemente. No lo hago todos los días. Cuando me dan ganas de hacer los jugos, pues bueno, ya pongo el extractor, pongo todo para hacer mi jugo. Pero queda de veras delicioso. Y pueden rendir medio día con este jugo. Se los aseguro. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.